Se murió Lola, quien es Lola, lo lamento, quien es mento, mento late, quien es late, late coco, quien es coco, poco sete, quien es sete, se te mete, quien es mete, se te oro, quien es oro, oro puro, quien es puro, puro pan, quien es pan, panpero, quien es pero, perolito, y quien es lito, tu culito.